Si, tu quieres sentir mis besos como ayer Si, tu quieres sentir tu cuerpo junto al mi orden No, no pienses que soy el mismo títer de ayer Con el que jugabas al amor y que de ti se enamoró, ese fui yo Si, tu quieres pasar una noche junto a mi Bien, espero que no te ilusiones porque yo Yo, no seré fácil De aquel amor no queda nada Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Tuyo cuerpo a cuerpo Sin enamorarnos Porque por ti Nada siento Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Tuyo cuerpo a cuerpo Sin enamorarnos Porque por ti Solo siento Lo mismo que por otra Eso es deseos Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Porque contigo, contigo Nada quiero aunque tú quieras Y ahora vamos a hacerlo Es cierto que fuiste en mi vida la primera Sin enamorarnos Y enamorado, 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 enamorado Ya no estoy de ti Y ahora vamos a hacerlo No seré fácil No seré fácil Sin enamorarnos Después de amarte tantas veces me engañaste mujer Y ahora vamos a hacerlo Y ahora vas a ver 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 Sin enamorarnos Como te trato mujer Como a cualquiera en mi vida Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Nada de amor Nada de amor Nada de amor Por ti yo siento Y ahora vamos a hacerlo Te lo repito Porque tendrás que aceptarlo Sin enamorarnos Enamorado, 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 enamorado Ya no estoy de ti Y ahora vamos a hacerlo Te propongo Solo hacerlo Sin pararnos Sin olvidarnos Sin enamorarnos Olvidemos el amor Olvidemos el amor Olvida eso Olvida eso Y ahora vamos a hacerlo Pero que mira y no Oye Pero que mira y no Sin enamorarnos No puedo, no debo Y sé que no quiero Y ahora vamos a hacerlo Una noche más contigo Y mañana yo te olvido Sin enamorarnos Te enamorarás de mí Y ese será tu castigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!